Ya me acostumbré a soñarte solo Contando las horas junto al mar Nunca me cansé de darte todo Aunque eso no te fuera a bastar Y ahora viene cuando pierdo los papeles Porque dices que con este amor no puedes He venido para verte un minuto más Solo verte un minuto más Y ahora viene cuando sueltas que me quieres Pero que no es suficiente lo que tienes He venido para darte un motivo más Estoy tan dentro de ti Que se me olvida lo que iba a decir Cuando me miras antes déjeme ir Si una atrevida hay que darte a dormir Estoy tan dentro de ti Te dedico un tema así de gratis Antes de que vengan paparazzis No llegaste a tiempo pero casi Fuiste mi heroína pero me quedé en el chasis Entre luces y humo vuelvo a gritar Hace tanto frío cuando te vas Me estás mal fiendo pero que más da Ya no te quiero soltar Y ahora viene cuando pierdo los papeles Porque dices que con este amor no puedes He venido para verte un minuto más Solo verte un minuto más Y ahora viene cuando sueltas que me quieres Pero que no es suficiente lo que tienes He venido para darte un motivo más Estoy tan dentro de ti Que se me olvida lo que iba a decir Cuando me miras antes déjeme ir Si una atrevida hay que darte a dormir Estoy tan dentro de ti